hola fanáticos y fanáticas la noticia de hoy es comprar juego metro lax line redux por menos de 4 euros y sigo con esas noticias que tanto gustan y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar con un gran descuento por tiempo muy limitado se trata del juego metro las light redux juego de la desarrolladora 4a games y publicado por la empresa thq en el año 2014 se trata de un juego de acciones disparos en primera persona en este juego ha pasado un año después de que artión enviará varios misiles a destruir la colmena de la raza conocida como los oscuros acabando así con la raza más misteriosa del post apocalíptico entorno en que ha quedado convertida la antigua moscú parecía que la historia ha terminado ahí hasta que una noticia cambia la situación can compañero de artión le informa de que recientemente vio un oscuro en un parque de la superficie el cual habría sobrevivido al ataque encontrar a ese ser podría cambiar el curso de los acontecimientos es por ello que decide notificárselo a miller líder líder de su estación con la esperanza de convencerlo para que les permita contactar con la criatura sin embargo en lugar de eso miller decide enviar a artión junto a su hija ana para matar al oscuro superviviente cuando can trata de impedirlo es apartado de la misión artión es amenazado para cumplir con la misión y junto a ana son enviados a través de los túneles de metro abandonados hasta la superficie una vez allí artión explora la zona mientras ana lo protege desde una posición de francotirador tras un enfrentamiento con algunos mutantes ana localiza al oscuro y artión sale en su búsqueda hasta que finalmente lo atrapa pero entonces descubre que el oscuro es en realidad tan sólo una cría al entrar en contacto con la criatura ésta se infiltra en la mente de artión provocándole un estado de trance la mente de artión viaja al momento en que lanzó los misiles que destruyeron el hogar de los oscuros un año atrás y es testigo de cómo la onda expansiva arrasa a todos los seres mientras la joven criatura logra escapar en ese instante artión despierta bruscamente al ser capturado por unos exploradores del rey una de las facciones humanas enfrentadas al resto artión es golpeado y queda inconsciente mientras tanto él como lo oscuro son trasladados a las bases del rey en el metro y ahí por la aventura continúa y tú pues serás el protagonista de ella así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y horas de diversión entretenimiento pues sólo tienes que pasarte por la página web de la gente de microsoft o sea por la microsoft store que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo donde podrás saber más de esta oferta de este juego y si te interesa pues podrás comprarlo con un descuentazo del 80% para poder disfrutarlo en las consolas xbox one xbox series s o xbox series x piensa que es un juego en condiciones normales tiene un precio de 19,99 euros y que hasta el día 17 de diciembre del 2020 lo puedes comprar por tan sólo 3,99 euros con lo cual como he dicho como la oferta limitada si te interesa date prisa y comprarlo ya bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar darle me gusta y seguirme a través de youtube twitter e instagram os recuerdo que atrás de twitter e instagram iré subiendo enlaces de noticias interesantes para que os mantenga bien informados recordad activar la campanita en youtube y en twitter para que os avisen cuando en una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós 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 Gracias por ver el video.